¿Cómo les va? Todas las especulaciones continúan en torno a la selección mexicana de fútbol que ha decidido esperar a este límite de los plazos para dar a conocer la lista de los 26 y hay selecciones que están dando a esos 26 anticipadamente. Y uno de los temas fundamentales es Raúl Jiménez. El Tata Martino no la tiene fácil en su cabeza debe estar realmente una coyuntura muy difícil de finalmente acertar tomando alguno de los dos caminos. Y me voy a explicar hay quienes piensan que sí o sí, yo soy de esos debe incluir al jugador que esté al 100% más allá de su talento hay talentos que con un 70% podrían rendir que aquellos que tienen un 100% y quizá algunas limitaciones. Pero este es un mundial y en la Copa del Mundo sobre todo se necesita una base física importante. Son muy pocos los países que pueden tener no sé, a nueve jugadores a todo tren y un par que de alguna manera siendo diferenciales no estén al 100% y ni así se garantiza nada. En este caso debe ser muy doloroso decirle que no a Raúl Jiménez porque la pubalgia permítame la expresión va y viene es indeterminado el asunto de la recuperación pero faltan dos semanas y en estas dos semanas mañana martes México dentro de 15 días estará debutando no te da tiempo para estar a la altura aunque seas un 9 y si a esto le agregamos que la evolución de Jiménez desde el golpe aquel trágico no ha sido de lo mejor hay una decisión que tomar a veces tiene que ver con la lealtad dejarlo en el grupo y esperar que de pronto a una semana esté recuperando un poco de la base física para después ser ese jugador que efectivamente es diferente incluso a Funes Mori a Santiago a Henry Martin para que le dé dimensión al ataque mexicano para que sea contundente pero parece un acto más de agradecimiento a su disciplina a su jerarquía a su trayectoria que algo sensato en este momento para la selección mexicana me estoy adelantando pero debe de ser muy difícil en este momento para el técnico tomar una decisión o la otra tratamos de esta lesión porque en el caso del Tecatito ya vimos el Sevilla hace trascender el día de hoy que esperan que vuelva a jugar fútbol hacer fútbol hasta mediados de diciembre en el caso de Jiménez ya está entrando en contacto con la pelota pero sus trabajos no son al parejo de la selección mexicana de fútbol ya veremos es una decisión debida incluso para Jiménez para el propio Tata Martino y para Santiago Jiménez que podría ser en este caso el hombre que quedara afuera y van a medir todas las críticas si esto pasa si se queda Jiménez a un 60% 50% y no se incluye a un Santiago Jiménez al 100% aunque no es mejor jugador hay que decirlo en general si vive un mejor momento si me parece que lo lógico es dejar a los que están a la altura de las circunstancias pero en el caso de Jiménez el Tata Martino va a esperar hasta el último momento ¿qué va a pasar en la lista final? ¿se queda o no? Raúl Jiménez es un tema candente es un tema además de grupo es un tema de sentimientos es un tema de sensibilidad para ver cómo arropas a este jugador que está haciendo lo más que puede por estar en la Copa del Mundo a la altura para la selección mexicana vaya no quisiéramos nadie estar en la piel del Tata Martín ¿ustedes qué harían? ¿se quitan de toda sensibilidad o sensibilería y van con el que esté a ritmo o le dan el beneficio de la duda a la recuperación de Raúl Jiménez? a mí me parece que lo más adecuado aunque lo más doloroso sería bajarlo de ese de ese avión hacia Catar cambio y fuera un abrazo